Pues hoy nos vamos a marcar una lasaña de pollo con bechamel de champiñones. Ingredientes sencillos. Tengo agua hirviendo para cocer la lasaña, la pasta de lasaña. No echéis todos juntos. Así, separaos. En esta sartén vamos a rehogar ajos tiernos y cebolleta. Los ajos tiernos los tengo limpios. Les he quitado las puntas, les he quitado las hojitas de fuera. Picamos. Ahí. Las dos cebolletas también las voy a picar, bien picaditas. Le quito los rabitos. Ya le he quitado la hojita de fuera. Picadito. Picamos la cebolleta. Las dos cebolletas dentro. Que se pochen bien. Un poquitín de sal a la verdura. Vale, pues me quedo picando este pollo. La lasaña una vez cocida se saca, se escurre encima de un paño limpio, se tapan con un papel fin. Pueden estar aquí un ratito mientras nosotros rematamos la receta. A la verdura, al ajo tierno y a la cebolla que hemos salteado. Ahora le doy un poquito de potencia. Sal, pimento. Las dos pechugas de pollo. Sal. Pimienta. Molidita. Y cocinamos esto con las verduras que tenemos ahí en la sartén. En esta cazuela que tengo aquí preparada, pongo un buen chorro de aceite de oliva. Harina. Siempre la harina hay que cocinarla, como os digo yo. Leche. Y vamos trabajando. Esto veis que se hace un engrudo aquí. Y ya está pidiendo más leche. Pues le echamos más leche. Cuando ya tengamos la bechamel hecha, le añadiré pizquita de sal y nuez moscada ralladita. Ahora, tengo la bechamel al punto. Le rayo un poquito de nuez moscada. Y ahora, en esta sartén, voy a saltear cuatro dientes de ajo y los champiñones picaditos. Así, por la mitad. Lo tenemos ya picado. Cuatro dientes de ajo a la sartén. Los cuatro champiñones que me quedan, los pico. Bien. Perfecto. Ya han sudado un poquito. El champiñón. Le ponemos su pizca de sal. Un poquito más de aceite. Al pollo que tenemos aquí, le añadimos la mitad de la bechamel que hemos hecho. Mezclamos la bechamel al pollo. A la otra media bechamel que nos ha quedado aquí, le añadimos los champiñones ya salteaditos con los dientes de ajo. Mezclamos. Y ya tenemos aquí con lo que vamos a napar. Se le puede añadir también con un poquito de perejil picadito. En esta tartera de horno he puesto las tres primeras planchitas de lasaña. Ponemos aquí pollito salteado. Así, bien repartido. Ponemos otras tres. Cuando tienes los ingredientes luego se monta muy fácil, muy fácil. Se monta muy fácil. Otra vez pollito. Otras tres capas. Ahora repartir el pollito que nos queda salteado aquí, aquí, así. Ahora la bechamel restante para cubrir. Esparcimos bien. Esto tiene que ir igualadito, ¿eh? Nos vamos al horno y esperamos a que se gratine bien. Mirad que espectáculo, ¿eh? Esto es una gozada. Lo tenemos ahí. Le ponemos su bandera. Ahí. Ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!